Hoy se ha realizado la tercera sesión de la mesa de diálogo que el gobierno impulsa en la zona de la Encañada, en la región Cajamarca. Esto ha sucedido, perdón, en Cajamarca, en la zona de influencia de las operaciones mineras, con el propósito de resolver compromisos pendientes de la minera Llanacocha, que justamente tiene con esta región. Y estamos en el contacto telefónico con el encargado de dirigir, de manejar esta mesa de diálogo y concertación. Es el gobernador de Cajamarca, Eber Hernández. Y rápidamente, señor Hernández, a qué conclusiones se ha llegado en esta mesa de trabajo, que sabemos que ha culminado recientemente, y a qué compromisos ha llegado la minera Llanacocha para con la población. Lo escuchamos. Buenas noches, gracias por la comunicación. Precisamente estamos suscribiendo el acta de las conclusiones de la mesa de diálogo. En principio, manifestar que esta mesa ha sido bastante fructífera es una muestra de que el Estado está dispuesto a atender los reclamos de la población y hacer que las empresas mineras cumplan con su responsabilidad social y cumplan con los compromisos a los que han llegado con las comunidades que están en su zona de influencia. El día de hoy revisamos todos los documentos de años anteriores, de hace 10, 15 años, por los cuales la empresa minera Llanacocha se había comprometido a realizar algunas obras de infraestructura en el ámbito del distrito de La Encañada. Bueno, después de la discusión y revisión, se ha determinado que varios de estos acuerdos no se han ejecutado. Y el día de hoy hemos logrado, con la mediación del Estado y con la presencia del Estado, que estos acuerdos tengan una fecha límite para ser ejecutados. Y es así que hay acuerdos que se van a ejecutar en un plazo máximo de tres meses, otros que tienen un periodo un poquito más largo, que son de seis meses. Hablamos de obras de infraestructura vial, obras de saneamiento para la población. Y adicional a eso, hay el compromiso de firmar un acuerdo social que está, digamos, al margen de estos documentos ya suscritos con anterioridad y que se van a negociar en la próxima reunión. Perfecto, señor Eber, es bueno entonces saber, y sabemos que con Caja Marca hay varios temas pendientes en la actualidad, pero es bueno conocer que por lo menos uno de los temas está en vías de solución. Le agradecemos la comunicación. ¿Hay algo más que desee comunicar a la población? Sí, decirles a las comunidades que a través de este medio nos están escuchando, que el Estado va a estar presente y está dispuesto a hacer que las empresas mineras cumplan con su responsabilidad social, que respeten el derecho de las comunidades campesinas. Perfecto, muchísimas gracias. Fue el gobernador de Caja Marca, Eber Hernández, quien ha conducido activamente, permanentemente, la mesa de diálogo en la zona de La Encañada con la empresa, la minera Llanacocha. Muchísimas gracias, nos reencontramos amigos el día de mañana.